por el tripero, Cobo, Jonathan Blanco y Jacobo Mancilla por el costado izquierdo, el ex Quilmes y defensores de Belgrano. Arriba, Amoroso, Alter Cacheta, Cuña. Muy buen rendimiento en los últimos partidos para físicamente Sebastián Morelli. La imagen de Diego Sela, ahí lo vemos al ex entrenador de Colón de Santa Fe. Los números de Diego Sela, 45 años, en Olimpo, 16 partidos lleva Diego Sela, ganó 6, empató 6, perdió solamente 4, una efectividad del 50% para el entrenador del equipo de Bahía Blanca. ¿Quiénes son los suplentes que tiene Gimnasia, Germán? Bonines, el arquero suplente, Pouso, Bonifacio, Nicolai Vieschi, Rojas, Contreras y Walter Bou. ¿Y los suplentes de Olimpo? Sarachos, el arquero suplente, Furios, Villanueva, Borrego, Gaona, Lugo, Acosta y Gonzalo Clusener. El árbitro es Diego Aval, ¿quiénes colaboran con él? Gerardo Carriero es el asistente número 1, asistente número 2, Manuel Sánchez, árbitro suplente, Juan Pafundi. Señores, al fútbol, en la patria futbolera, nos preparamos para ver Gimnasia y Olimpo. ¿Querés seguir progresando en tu negocio? IVECO te ofrece herramientas financieras para que puedas seguir pensando en crecer. ¿Buscas la mejor tasa? Te damos el 9,9%. ¿Necesitas el mejor monto a financiar? Te damos hasta el 70%. Acercate a nuestra red de concesionarios IVECO. IVECO presenta al partido. Tocará la pelota Acuña para Joel Amoroso. Se va a poner en marcha esta historia cuando guste el señor Diego Aval. El árbitro partido. El pitazo de Aval ha comenzado esta historia. Hay fútbol, y sea el fútbol que sea para todos. Ya juegan Gimnasia y Olimpo, fecha 27 del fútbol argentino. Rebotaba la pelota en Álvaro Fernández. Se pierde contra un costado, primer lateral que corresponde al equipo de Bahía Blanca. Lo va a tomar Juan Quiroga, el marcador lateral izquierdo del equipo que conduce Diego Osela. El que pide la pelota es Mancilla. Ahí está Jacob Mancilla, la termina perdiendo. Pero ahí el tonelante jugaba la pelota después hasta la colocación de Masola, Nico Masola, el ex suborda independiente. El que aparece para marcar es Quiroga, es lateral y corresponde ahora al equipo de La Plata en los primeros movimientos del partido. Que va a ir a buscar la pelota, seguramente es Álvaro Fernández. También le pide Masola, este es Álvaro Fernández. Aguayo, le pide la mano en el futbolista Quiroga. Será tiro libre que corresponde a Gimnasia, que lo va a ir a buscar rápidamente en el comienzo del partido. Atención señores, que va a ir a buscar el equipo de La Plata con Parzotini. También con coger los centrales, que van a ir a buscar el cabezazo. Espera el Tony Medina, a esa pelota le va a entrar Farabelli. El ex subordor que tiene Gimnasia, que utiliza desde que llegó. Romienta y un salvo de Rosario. A darle a esa pelota, buscando seguramente alguna cabeza generosa que pueda complicar al arquero. Ezequiel Vila, al portero que tiene el tiempo de Bahía Blanca. El centro, un rebote. ¡Gol! Osvaldo Barzotini. ¡Gol! De Gimnasia llegó Pucho en la primera del partido, en la primera estocada a fondo. Barzotini dice que en el comienzo del partido, Gimnasia pega el primer grito emocionante de la noche. Firma Barzotini, el lobo uno, Olimpo cero. Primera aproximación a una de las áreas. La pelota parada. Barzotini se desprende de su marca, que es Parnizzari. Ya cuando lo quiere volver a tomar el lateral derecho de Olimpo, ya lo tiene perdido. El centro de Farabelli con la punta del botín derecho. Eloy Capitán se tira con los pies para adelante. Fijate que en esa cortina lo termina perdiendo Parnizzari. Bien decía. A Pucho Barzotini y con la punta del botín, el primer marcador central, pone a Gimnasia arriba. Ni siquiera había generado una situación de peligro. No solamente Gimnasia, el partido. El equipo local, el equipo de Troglio, está arriba en el marcador 1 a 0. Se viene Oreja con la pelota. Aguantame, Oreja tocará para Farabelli. Este es Lorenzo Farabelli, levanta la cabeza. Está ganando el lobo, sí. Gol número 12 con la camiseta de Gimnasia para el nacido en Tandil. Pelota larga que viene para que corra Medina. Atención, va a ganar Medina, termina cometiendo falta. Medina, el delantero, el atacante que tiene el equipo de Pedro Troglio. Moiragui, el capitán que está en el piso. Sí, en el piso. Y además, déjame contar la bronca. Y Mariano Cela, ya te lo cuento. El choque entre Moiragui, con el brazo izquierdo del marcador central, lo termina golpeando al marcador central. ¿Sabés por qué la bronca debe ser Willy? Sí, por la mano de Quiroga. Y por la facilidad con la que pierde la marca Parrizari. No, no, pero la mano de Quiroga, Mario, vos sabés, tiene un fastidio con el mono Quiroga. Le dijo de todo, se sacó el campeón y lo tiró contra el banco de los suplentes. Mirá, ahí está el diálogo, ahí está el diálogo. Directamente entre el técnico y el defensor. Tenemos casi cuatro minutos de este primer tiempo. Ya está ganando el equipo de La Plata, 1 a 0. Pucho, Osvaldo Barzotini, para poner el primer tanto del partido. Jonathan Blanco, metiendo la pelota para que corra Jacobo Mancilla. Se va a cruzar el pucho Barzotini. Deriva la pelota para Oreja. La saca Oreja. Oreja tirando la parma sola. No la pierde. Cobo, este es Cobo. El que sube ahora es Amoroso. Amoroso, acompaña Encina. Se viene Joel Amoroso. El remate de Amoroso. No, no, no.